Mi gato He escatado míao Míao ooo, yoo, 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 y methodology ¿Qué? gordo hana ¿qué te has hecho ? Me has conectado los cascos y todo experience Madre mía que bueno, se ha caído pobre, ay pobre, yo a mí me reía muchísimo de mi perra porque a veces no se ha dado cuenta de dónde estábamos o a lo mejor yo estaba detrás suya pero ella miraba hacia adelante y yo me reía en plan pobrecita pero que no me ves y luego me dijeron que es que la pobre tenía cataratas y ahí ya me sentí fatal, dije ostia, yo pensaba que era porque estaba despistada pero no, bueno sí claro, despistada estaba, y pobre bebé que bueno a ver, a tu compañera de que porque es que no se ha caído una hostia pobrecita guay, ya se comió, estaba tan acelerada por venir a verme que se comió la puerta al pasillo, es que no veía la pobre, luego cuando me dijeron que yo me di cuenta pero yo no lo sabía a vehículos con un jugador de entre eliminaciones por disparos en la cabeza, a la cabeza, a la cabeza, a la cabeza, no lo he oído yo tengo que ir a hablar con él este si, es verdad, vamos aquí a la puerta, creo que hacer dos misiones más a la meda fija a la meda fija ahí, ahí, ahí estábamos en tríos, eh, o sea, tocarte los huevos en serio en serio bueno y nosotros siendo dos no es mal que nos pelen ay, ya decía yo porque no había muerto el otro, claro vale pero es que a un compañero más ojo me encanta, antes no me gustaba me encanta el chimera o sea, me flipa demasiado el que no quería ponerse pasta en el fornite el pase no, es que el arroz el arroz pues mira, me puedo comprar el siguiente ya, 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 ya te he viciado eh, pues empezaremos a saco, eh, chaval por eso ahora el siguiente también a saco y así y nos queda el dvd y el desfade nos damos abasto, tío de pavos del pase porque no, no, no nos hemos metido en el rocket click que si no, también o sea, ya, todo ver si, una vez que te pillas un pase ya te pillas todo bueno, si, si porque si no te gastas los pagos una vez que te pillas un skin de un juego ya está ya mira, voy a intentar conseguir las skins así, multicolor pero tú sabes el nivel yo también quiero, pero... uff vamos a hacer que le hace mucha caña, eh, el fornite un abrazo, amigo aaah, mira, nos ha saludado el rikimorte a los aliens sé que quería abrazarse a ellas, tengo de lo que ¿eh? hacemos uno conjunto, ro No sé, tú tienes alguno conjunto Pero es que, por ejemplo, este no he de Ay, sí que eres, guay Mira, mira, mira que sexy Ay, puedes hacer la foto aquí Ya está abriendo para hacer la foto No pasa nada Vámonos a Ay, me voy de frugilo, frugilo Parece catalán Afligida, pero si le quitas la A Afligida Afligida Literalmente Afligida Afligida, afligida Queda mejor Mira, tengo unos rayos multicolores Que me salen de los brazos Y luego un fuego Me encantan las piernas, tío Al mejor le pongo la mantarraya esa que sale De la delta Hay una mantarraya Es un robot Claro, es su... Es que yo creo que es su... No, es del otro, del... Ah, es verdad De elementos Aquí tenemos que ir Ahí lo he visto el pavo Es que lo hizo antes Pero si es el chico piedra este Chico piedra no, chico bestia Eso, chico bestia Ponte a 99 en un vehículo Ah, ya Uy, a 99 Sí, tenemos que pillar Tenemos que pillar un Ferrari Un vehículo A ver, lo tenemos Sí, el de color A ver si lo encontramos A ver si lo encontramos A ver si lo estamos pasando de todo Bueno, no Vamos a lootear Pillamos un arma Y nos vamos Claro, ya decía yo Mira, a ver Vamos a ver Vamos a ver Mira, ahí hay uno Qué bonito Ole A ver, estoy aquí Tengo minis Ay, vamos a abrir ese hole Ah Un cuárdalo, cuárdalo Vale Voy Pero creo que dropea el solito O el es todo el que lo ha marcado Quiero decir No sé si a lo mejor es que el El solo El solo Vale, se activa en plan E Mira, me ha gustado Que mira como la tiene Tierra Claro, estas dos son las dos más No sé si a lo mejor es que el No sé si a lo mejor es que el No, no te vas a ir 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 No, no, no No, no No lo has querido Joder Ahora que te den Pobre idiota Lo que no se lo compie Donde está A lo mejor no está Porque no sale No te vas a ir 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 Necesito ayuda, ayuda 46 Hielva 91 No, no, no A ver si me lo cargo Muerto Mátalo, mátalo, mátalo Mita el otro No, está aquí el otro Está yerno Mátalo, mátalo, mátalo Ah, el otro no se ha muerto Entonces era de otro equipo o qué Supongo Pero yo Gracias Cúrate si puedes Esa voz es muy de alien, eh Cúrate si puedes ¿Cuál? No, no La que te ha salido ahora Cuando has dicho Cúrate si puedes Cúrate si puedes Ah, mira a su compañero Ahí se me lo cargo Nah, el noob 31 Está nada Oh, quiet Oh, ya está Oye, tío Qué pesado Dos o tres teams Nos hemos cargado ya, eh Estoy 11 de vida ¿Qué hago? Estoy atenta Espera, ahora te doy dos de estos Bueno, no Vamos a abrir el cofre A ver si No sale algo Mira, he besado Como no salga algo bueno Vida, tío ¿En serio? Vida, vida Ahí, ahí está Ahí, delante Pero sí, lo sé Bueno Pero qué pesado Qué antes de vida, eh Me sale a la gente Mira, mira, mira Vida, 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 vida Vida Pírate la vida Olé Vida a domicilio, eh Es que avance, tío Avance me he quedado Estoy atenta Eh, escucha otro Sí ¿En serio? Sí, escucha Me he hecho a no sé cuántos Porque han venido de golpe Que sí, ¿no? Me hubiese curado y tal Y hubiese muerto Tío, pero qué pesado Ahora, joder a la sala Hola, pues vamos a decir Yo qué sé Qué pesado No, qué pesado No, es que Y uno tras otro Las oleadas Bueno Las oleadas O sea, oleadas De Fortnite Sí, sí, sí